Qué bonito es lo bonito, mi gente. Miren nada más. Qué belleza. Se llegó el día, viernes de entrega. Estamos muy contentos, estamos muy felices, porque hoy, hoy, hoy se llegó el día. Hoy. Mijo, quiero hacerle unas preguntas aquí. Estamos en el rancho de Los Herreras. Quiero preguntarle unas cosas, mico. Usted es un cliente que ya nos ha comprado varios camiones. Entonces, ¿qué le llama la atención seguir viniendo al rancho de Los Herreras? Bueno, la atención y la sinceridad aquí con Los Herreras. Y que tienen variedad de camión para escoger. Oiga, ¿qué le recomienda usted a los clientes aquí con nosotros? ¿Qué es lo que usted les diría? Bueno, que vengan aquí a platicar con ustedes, a mirar los camiones que tienen, los pecos. Y a escoger el que más le guste. ¿Usted está contento? ¿Está feliz después de que lo cagó el pájaro? Sí, sí, sí. Como no, esa es suerte, esa es la suerte. Esa es la suerte. Oiga, ¿está contento con su peco? Me cagó el pajarito al irme. Eso. Oiga, estoy muy contento, estoy muy feliz, porque, ¿sabe una cosa? Hoy estamos en el YouTube, estamos en el vivo. Este video lo vamos a hacer mundialmente. Todo el mundo lo va a ver mundialmente, porque aparte de que estamos en el Facebook, estamos en el YouTube ahorita en estos momentos saliendo. Pero, ¿sabe una cosa? Hay algo que yo estaba preocupado, porque Panchito me marcó, Panchito me dijo, ¿sabes qué, carnal? Este, estamos en apuro, estamos con este viejón, estamos aquí. Estamos en apuros porque el martes me dijo, se hizo el negocio del camión con este viejón, ¿verdad? Sí, el martes. ¿Cómo se llama su compañía, viejón? IoT Transport. Ok, este es un viejón, fíjense que ya nos ha comprado unos camionazos, y yo lo miro ahí en el Facebook, que se llama L-I-O-T. IoT, ok. Yo les digo a mis hermanos, los cubanos, les digo, miren, mijos, si quieren ver un viejón de trabajo, busquen a IoT Transportation. Este es un viejón que yo lo veo así, como tipo Toñito. Así, digo, bueno, este viejón es verme, ¿o qué? Está como yo, ¿qué onda? Sí, hay que jalar, puro jalo. O sea, eso es algo... Para poder salir adelante, para poder salir adelante, fíjense que eso es bonito. Entonces, yo les digo, eso me gusta de usted, oiga. Gracias. Que ya compró sus camioncitos viejitos, ahora se metió a otra calidad. Claro, sí, hay que ir mejorando. Bueno, ni tan viejitos porque eran 2014. Sí, era 14. O sea, que estamos hablando de un bombazo. Sí, era 14. ¿Verdad? Y bien bueno cuando salió conmigo. Oiga, bueno, cuando Panchito me dijo, ¿sabes qué, carnal? Vamos a tener que entregar este camión el sábado, el sábado. Le dije, carnal, no puedo, no puedo porque estoy atorado con los demás camiones de los demás clientes y yo tengo que entregárselos. Me dijo, no, carnal, tienes que entregárselos. Dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer todo lo posible para entregárselos. Entonces, hoy no es sábado, hoy es viernes. Hoy es viernes y usted está entregando. ¿Cómo nos movilizamos para entregarle a usted su camión, oiga? No, se movilizaron bien, trabajaron bien y estoy complacido con el camión que me está entregando. ¿Está contento lo que usted pidió, lo que quedamos con usted, lo que a usted se le iba a entregar? ¿Está contento? Sí, bien contento. ¿Qué le dice a la raza usted aquí del YouTube? Porque tenemos muchos cubanos en Cuba que nos están mirando. Que vengan para acá, para los Herreras. Yo siempre lo recomiendo a todos mis amigos cubanos, el que me vea, sabe que yo siempre lo recomiendo que vengan para acá. Aquí están los mejores precios y los mejores camiones. Así es, mi gente, miren qué bonito es lo bonito. Mijo, ¿me da permiso de mostrarles el camioncito a la gente? Sí, claro. Arre. Hay mucha gente que me pregunta a mí y me dice, ¿cuánto? ¿Cuánto lo dices? ¿Cuánto lo dices? Yo les digo, miren, yo les ofrezco una disculpa, porque este viejón fue el que una vez me compró un camión. Entonces, yo di el precio, ¿cuánto se lo di aquí en vivo? Y me llamó y le dijo, Toñito, no des el precio, ¿cuánto mientes el camión? Dijo, porque esto es privacidad, es algo privado. Exactamente. ¿Verdad? ¿Se fue la que me llamó? Ah, bueno, entonces, pues, por eso es de que no les damos los precios de los camiones. Si alguien quiere llamar al 281-932-3093, con toda la confianza del mundo, yo los atiendo, yo los apoyo, yo les doy su penco. Aquí en el Rancho Los Herreras, donde tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Y dónde nos van a visitar, viejote, aquí la gente? Puro Rancho Los Herreras. Arre, viejones, ya hicieron. Vénganse para acá. También tenemos la rifa. Está la troca ahí por pendiente. Oiga, fíjense que yo no quería hacer eso todavía en el YouTube, porque estamos en el YouTube. Pero ya lo dijo el viejote. Se viene la troca. F250 aquí en Rancho 4x4. Se va para la próxima rifa. ¿Dónde se viene a agarrar el numerito? Solamente 150 dolaritos aquí en el Rancho Los Herreras. Marcarnos al 281-932-3093. Compártanle, mi gente. Compártan este video. Recuerden una cosa, que usted comparte este video. Si usted no agarra boletito, pero usted compartió el video, esta otra persona puede agarrar un numerito. ¿O cómo ve usted? Así mismo. ¿Qué, rubi, viejones? Estamos ahí. Vámonos. Es que vamos a molenar a la gente. Déjeme, déme chacita, déme chacita. Vamos a mostrar. Miren nomás. Qué belleza. Qué bonito. Esto es lo que se muestra solamente en el Rancho Los Herreras. Esto es lo que se vende. Esto es calidad. Esto es oro. Esto es algo para trabajar. ¿Dónde puedes hacer esto? Solamente en el Rancho de los Reyes de los Pencos. Solamente en Houston, Texas. ¿Por qué? Porque tenemos lo mejor de lo mejor. Gire. Sus llantitas originales. Originales. O sea, aquí no andamos de que póngale recapiadas. De que póngale esto. Póngale el otro. ¿Por qué? Porque no. Porque aquí solamente originales. Donde tenemos lo mejor de lo mejor. Solamente en el Rancho de los Herreras. Gire. Se va. Se va este coloradito. A su nuevo dueño. Bendito sea mi Padre Dios. Gire. Chulada de cuaco. Aquí nomás. Qué belleza, ¿no? Hasta a mí se me antojó. Comprarme un pencononón. Para yo trabajarlo. Mire nomás. Chulada de cuaco. Aquel palomo se va a entregar mañana. Qué belleza. Qué bonito lo bonito. Mire. Lo que se elijo el viejote. ¿Sabes qué? Me le pones un tumbaburro, Toñito. ¿Por qué? Porque lo quiero con tumbaburros. Mire nomás. Y pues su, pues su, pues su. Este se llama un pencononón. Así es mi gente del Facebook. Toda la racita que está en el Facebook. Compártanle. Compártanle mi gente. Compártanle. Saben que estamos en el Facebook en vivo. Saben que estamos ahí. Mijo, ¿me le da para el latito? Ajá. Me voy a despedir. Me voy a dar para el latito. Y me paro para irme de una vez. Quiero hacer un videito para el TikTok. Ya nomás. Para llevármelo para el TikTok. Porque la gente del TikTok me lo está pidiendo también. Por favor. Ay, discúlpeme. 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 El cliente ya sí quiere ir. Pero tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Avánteme. Ahí. Miren nomás. Chulada de peco. Chulada de cuaco. Miren nomás. Qué belleza. No, ver a los clientes así satisfechos, contentos. Esto es algo muy bonito, mi gente. Miren. Chulada de cuaco. Y nomás. Hijo de su. Se va, se va, se va, se va. Este se va a ir a su nueva casa. Qué bonito lo bonito. Solamente en el Rancho Los Herreras. Así es la cosa, mi gente. ¿Saben una cosa? Usted puede venir al Rancho Los Herreras. O nos puede marcar. Si usted quiere un pencononón. Comuníquese con nosotros. Solamente aquí en Houston, Texas. Aquí en el Rancho Los Herreras. A 2-81-9-32-30-93. Donde tenemos la mejor caballada. Lo mejor de lo mejor. Para nuestros clientes. Para ustedes. Para ofrecerles. Para venderles. Marquen los canijos. Que estamos con lo bonito de lo bonito. Donde no paramos. Donde siempre tenemos la mejor caballada. El viejón ya se quiere ir. Pero vamos a cortarle. Vamos a ver. Ya se va. Se va al Colorado. Se va a su nueva casa. Muchas gracias por comprar pencos aquí con nosotros. De todo corazón. Millones de gracias. Dios lo bendiga. A este viejón. Miren nomás. Que contento se va. Miren nomás. Que bonito lo bonito. Se va a su nueva casa. Miren nomás. Nos vemos Toño. Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias a usted. Vámonos. Así se entregan. Así se venden los pencos. Aquí en el rancho Los Herreras. Aquí Toñito Los Herreras. Como pueden ver. Es que me vine a correr, correr. Ay discúlpenme. Siempre andamos para allá y para acá. Oiga. Fíjense nomás. Que bonito lo bonito. ¿No? Siempre tenemos lo mejor de lo mejor. La mejor caballada. Los mejores pencos para la venta. Mi gente. Quiero darle las gracias de todo corazón a todo mundo. Millones de gracias por comprar los pencos con nosotros. Y la gente que no le ha contestado la llamada a los teléfonos. De todo corazón les ofrezco una humilde disculpa. Siga intentando su llamada. Que yo les voy a contestar mi gente. No se me preocupen. No se me agüiten. No me hagan corajes. Por favor. No se enojen. Oigan. Yo siempre ando ocupado. Siempre ando trabajando. Ahorita. Acabo de llegar. Andaba para allá. Ahí eran las gallinas. Ahí están las gallinas. Tiene chulada de gallinas en el rancho Los Herreras. Ya me eché unos huevos de gallina hace rato. Oigan. Me eché unos huevos de gallina en estilo en el rancho con coca. No. ¿Qué no ha tomado huevos de gallina con coca? A ver. Díganme. ¿Qué no? ¿Qué no ha hecho eso? Bueno. Es para ganarnos. Para dar bien al tiro. Bien prendidos. Síganse suscribidos al canal de Los Herreras Troxeros. Fiarro valiente. Dios nos los bendiga.